Presidente Pinedo, no me cansaré de decirte Presidente Pinedo, ¿cómo corresponde? Me hace muchas gracias siempre eso. ¿Te siguen diciendo por la calle? Sí, todo el tiempo me dicen. Además, como se ha venido repitiendo, a todo el mundo le parece un chiste, que es un chiste. Y bueno, ya me hace gracia permanentemente. ¿Vas a hacer algún renunciamiento, como hizo el Presidente Macri? No voy a ser candidato este año. Es una primicia absoluta, pero no parece. Pero más allá del chiste que estamos haciendo, ¿qué impacto tiene la decisión de Mauricio Macri? Tiene un impacto evidente en la definición de los candidatos de la oposición, obviamente. La presencia del Presidente es muy fuerte y cuando eso se va queda como un hueco importante. Y es interesante porque ahora los candidatos, aunque creo que no se han dado cuenta todavía, Patricia, que es mi candidata, y Horacio, me parece que ahora van a tener que desplegar su personalidad solos. Ahora están solos en el escenario y Mauricio está sentado en la primera fila de las butacas. Entonces tienen que actuar ahí cada uno por su cuenta y mostrar lo que son. ¿Por qué elegiste a Patricia como tu candidata? Porque tiene tres C, que es coraje, convicción, carácter. Y me parece que eso es lo que hace falta. Yo estoy convencido de que venimos a un periodo en el que el liderazgo va a ser esencial. Si no hay liderazgo, liderazgo quiere decir mostrar un objetivo y alinear los recursos para lograr el objetivo. Si no hay liderazgo no va a haber rumbo. El consenso se va a generar atrás del liderazgo. Entonces me parece que se necesita una persona con mucho liderazgo y Patricia sin duda lo es. ¿Horacio no tiene liderazgo? Por eso tiene una manera diferente de trabajar, de rehuir más el conflicto, de buscar acuerdos. Me parece que el rumbo de Patricia es el rumbo que necesita una Argentina muy compleja, muy destruida, que requiere un cambio muy profundo. Ayer tuvimos una reunión con Patricia en la Unión Industrial. Y entonces había una serie de empresarios, distintos rubros, cada uno decía, este rubro pasa tal cosa, el otro tal otra, no se metan con esto, qué sé yo qué. Y bueno, ok. Yo decía, acá lo que hace falta es, en vez de navegar en este mundo de barro en el que está la Argentina, que no se puede exportar, que no se puede importar, que no hay moneda, que no hay dólares, todo este desastre. Hay gente, empresarios, que han aprendido a vivir en este mundo y que la llevan. Entonces yo digo, la revolución es que todos esos tipos se van a tener que poner a producir ahora, para que la Argentina salga. Entonces no se van a tener que preocupar más si te comía el fulano de tal, si tenés que tener un amigo para que te dé tal permiso, si no podés vender lo que producís. Ahora lo que vamos a tener que hacer es abrir mercados y la gente produzca y se va a tener que focalizar en la producción. Es un laburo distinto focalizarse en la producción. Entonces es fuerte el cambio. En eso, en la educación, en la seguridad. Obvio. Y con un, partiendo de menos 10, porque el nivel de la situación... Exactamente, menos 10. Menos 10 es una ventaja, porque la subida es más rápida y eso es bueno. Otra cosa que creo, no solamente hace falta liderazgo, sino que va a liderar el éxito. El próximo gobierno tiene que tener éxito. Si tiene éxito, va a liderar mucho, con mucha fuerza. Si fracasara, sería una tragedia. Contame, digamos, cómo se combina esta historia de tener carácter, convicción y, no me acuerdo la tercera, sé que planteaste... Coraje. Y coraje. Y no caer en la grieta, no sostener la grieta, que hasta ahora no nos ha dado mucho resultado. Lo que no hay que hacer es fomentar la grieta. Ahora, es inevitable que si alguien te propone, mirá, vamos a violar la constitución, no es que vos tengas una grieta. Es decir, bueno, Franco, yo voy a combatir eso. No es un tema de grieta. Yo voy a combatir a los que quieren violar la constitución. Porque creo que la única manera de convivir en paz es con la constitución. Y la única manera de progresar es con la constitución. Entonces, si hay uno que dice, yo me paro enfrente, bueno, parate enfrente, vas a ser el adversario mío. Y asumámoslo. Uno no puede decir, no voy a tener ningún adversario. No, claro. Definime, ahora que trabajás con ella, hay mucha gente que solo la conoce desde la pelea como ya no, Patricia Bullrich, Luro Puerredón, o su alianza y enojo con Carrió. ¿Qué es Patricia Bullrich? Es una peleadora que ha hecho mucho esfuerzo en formarse intelectualmente y en tratar de entender la cosa de la política, de cómo funcionan las sociedades. Ella, después de volver del exilio, se estudió, se graduó, después de graduarse hizo un doctorado, después de hacer el doctorado se fue a Inglaterra a hacer un postdoctorado y le gusta la discusión intelectual. O sea, ha hecho un gran esfuerzo de formación. Eso le suma una personalidad de pelea y acá está. Jorge Asís en sus textos la define como la montonera del bien. Jorge Asís es un tipo que se divierte de sí mismo y eso está muy bien. Eso es un plus. Es un plus, sí. Si estás dispuesto a reírte, es un plus. Si te lo querés tomar muy en serio siempre, no. No porque te perdés el chiste. Claro. Es bueno. Ahora digo, más allá de que cuando yo se lo pregunté a Patricia, me dijo, yo no fui montonera, fui JP, que es una cosa totalmente distinta. Es raro que un público conservador que diría, aborrecería la JP, hoy está con Patricia. Yo supongo que son discusiones de otra época y en un punto vos tenés que creer o no en las personas. Cuando Patricia dice, cuando yo me quedé embarazada en el exilio, quise venir a la Argentina a tener a mi hijo en la Argentina. Y cuando vine a tener a mi hijo en la Argentina, que era riesgoso, porque estaba todavía el gobierno militar, te he entendido, cuando ya vino, que era perseguida, obviamente. Cuando tuve a mi hijo, me di cuenta de la importancia de la democracia que nosotros despreciábamos. Nosotros se refería a la izquierda peronista. Claro. Y no solamente de la izquierda peronista, muchos de los militares despreciaban, la izquierda peronista despreciaba, los fascistas del peronismo despreciaban, muchos despreciaban. Entonces me di cuenta de la importancia de tener la democracia para mi hijo. Entonces yo absolutamente creo esa mirada. Bueno, si vos la crees, la crees. Y el que quiera seguir con una discusión de cuando tenía 20 años, está bien, que la siga. El profe de Pablo dice, pobre el que gane. O sea, en el sentido que se tiene que hacer cargo de un niño fenomenal. Sí, es duro. Es muy duro. Es muy duro, pero es más duro para los argentinos ahora. Hay mucha gente que dice, no vamos a poder salir. Y otra gente que dice, se puede salir. Pero el próximo gobierno no lo va a poder hacer. O sea, no tenemos destino. Estamos muertos, nos vamos a quedar así o peor siempre. Yo creo que eso es un facilismo y una falsedad. Alemania y Francia salieron de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. En la década del 60 eran grandes países. Y en el 45 habían terminado la guerra. Así que que no me digan que la Argentina no puede salir. Japón, Japón mismo, bombardeada. Pero viste, Japón, nosotros tenemos ese yate, esa cosa rara de decir, bueno, pero viste cómo son los japoneses, que son peticitos, con los ojos así, laburan todo el día. Nosotros somos más relajados. Entonces, los japoneses son ordenados. Bueno, la Argentina tiene que ser más ordenada, porque si no, no tenemos destino tampoco. Pero aún siendo argentinos, vamos a salir. Alberto Fernández, que dará la historia, ¿cómo? Como un intento fallido de una cosa que no se puede hacer en política, que es decir que vas por una cosa y ir por la contraria. Es decir, yo creo que él decía, vengo a superar las falencias del gobierno de Macri y en realidad lo que quería era conseguir la absolución de Cristina Kirchner en la justicia. Entonces, esas cosas no se pueden hacer. Y además, cuando vos buscás un objetivo, es posible que logres ese objetivo o no, con el tema de la absolución de Cristina Kirchner, no la está logrando, pero bueno, si ponés todo el foco por ahí, pensás que lo podías lograr, pero lo que seguro no te va a pasar es que vas a lograr otro objetivo, para el que no estás trabajando, ¿viste? Que termina con la inflación, con el desorden, con la educación, con la seguridad. ¿Qué uso la frase de Alfonsín? ¿No quiso, no supo o no pudo Alberto Fernández? Bueno, claramente no quiso terminar con la inflación. Prefirió gastar más plata para hacer política. Eso es con toda claridad, porque además lo hemos hablado, con gente del oficialismo. Yo soy un tipo que tiene en sus genes la lucha contra la inflación, que es una tragedia la inflación. Y cualquiera que haya leído lo que pasó, llegó a la Segunda Guerra Mundial la inflación, dijo, ¿no? Destruyó todo. Entonces, el otro día me encontré con el cuervo de la roca y le decía eso. Le decía, se los va a comer la inflación. El otro día no, hace bastante tiempo, era un año. Se los va a comer la inflación. Y ellos es como que no creen en la inflación. Bueno, qué sé yo. No creen, o sea... Y no se dan cuenta, ¿viste? Dicen, bueno, lo peor es la recesión, hay que darle plata a la gente. Bueno, creen esas cosas y... ¿Qué creen que te diga? Los que lo creen es una tragedia, pero bueno, hacen eso porque creen eso. En el caso de Alberto Fernández y alguna gente que lo asistía a él, que lo rodeaba, que lo asesoraba, no han querido hacer la estabilización. Me acuerdo de haberlo hablado con gente del gobierno, al principio del gobierno, antes de que empiecen. Nosotros tendríamos que haber hecho un plan de estabilización, lo pensábamos hacer si Mauricio ganaba la elección, que perdió en el 19. Ustedes tienen que hacerlo para sacar a la Argentina de esta situación y en ese momento la inflación no era este desastre de ahora. Y los tipos no lo hicieron. Y nosotros, desde la oposición, decíamos, si estos tipos tienen éxito en derrotar la inflación, por ahí se habrá que dar 10 años más. Pero tienen que hacer eso. Y los tipos no lo hacían. Y le pasó de vuelta a Massa y volvió a no hacerlo. Y acá estamos. ¿Massa es... Sergio Massa es? Massa es un tipo que le interesa el poder, con todas sus implicancias. El poder y todo lo que lo rodea, ¿no? Le interesa más su poder que la Argentina. Eso es un gran problema. Todo lo que lo rodea, definitivamente. La plata. La amistad con los grupos de poder, con los ricos, con los que hacen negocios con el Estado, con qué sé yo, toda esa cosa. Entonces, el status quo es de la Argentina. Lo que hay que cambiar de la Argentina, que se juntan dos políticos, tres empresarios, esto para vos, esto para vos, esta empresa te la desacabas vos porque sos mi amigo. Y la Argentina no tiene destino. No puede funcionar. Voy a hacer una pregunta, Nayib. Pero digo, vos que estás más cerca del poder, para qué tan, digo, para qué tan taguitas, si ya está, están salvados ellos, los hijos y los nietos. La verdad que no sé. Es evidente que es una adicción, ¿no? Yo creo que Néstor Kirchner quería eso, que para tener poder tenés que tener plata. Eso lo decía él. Sí, él lo decía. Este... Y entonces supongo que quieren más plata para tener más poder. Pero no me entero en mi cabeza. Yo, no sé, a mí me gusta más la poesía y la pintura y otras cosas, ¿viste? De la vida. No sé. No, 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 no lo puedo entender. Esto es interesante. Muchos que tienen poder no saben si leen, si van al teatro, si escuchan música. Bueno, yo he ido a muchas casas de gente, de algunos amigos míos, y miro la biblioteca y no hay nada. No hay biblioteca. O hay biblioteca, pero qué sé yo, está, bueno, un diccionario, Spazacalpe, un par de novelas de, qué sé yo, de aventuras. Eso. Y vos decís, puta, este tipo es ministro, ¿viste? Qué barro, ¿no? Qué sé yo. Qué fuerte eso. Otro tiene unos libros impecables, divinos, jamás abiertos. Que subyardieron. Jamás abiertos. O los otros que, viste, se compran bibliotecas con libros ad hoc. O sea, que vos decís, armaron la casa con estos libros. Pero bueno, qué sé yo. Yo no me imagino la vida sin la amistad de los libros. O en realidad sin la amistad de los tipos que los escribieron. Con los que vos discutís cuando lo estás leyendo, ¿no? Si te privan de eso, es como que te privan del contacto con el resto del mundo, ¿no? No hablas con nadie. Aparte, yo me parece que cuando lees te ubicas en el lugar de la humildad del ignorante porque no sabes lo que te va a contar el tipo. Claro, el tipo tiene algún dominio ahí. Uno es como un aprendiz. Aunque sea un libro más o menos malo, hay momentos que decís por ahí algo me cuenta este libro, ¿no? No, claro, claro. Y muchas veces seguís avanzando a ver qué es lo que te va a contar y es un plomazo. Y no aparece. El tipo es un nabo y no hay nada que hacer. Hay que aprender a cerrarlo. Borges decía que hay que abandonar, que hay que hacer con este tema. ¿A qué huele el poder? ¿Tiene un olor, un aroma al poder? Tiene un aroma... Tiene el aroma del pecado, ¿no? En sus aspectos más miserables. Los lujos. Las minas que te dicen qué lindo que sos y todas perifolladas. ¿Verdad? ¿Pasa eso de verdad? Sí, imagínate la corte de Luis XIV, ¿no? Entonces, tipos con polvos, así, qué sé yo. Esa cosa de lujo, de superioridad. Eso hay que preguntarse. ¿Por qué los tipos que tienen poder... ¿Viste que se creen superiores a otros? Y miran un poco así por arriba del hombro. Y eso a lo mejor tiene alguna perversidad que te hace sentir bien, qué sé yo, ¿no? Bueno, todos caemos un poquito en esa vanidad cuando tenés una posición de poder. Ahora que estamos un poco más cerca del poder, ¿no? El otro día que se bajó Mauricio y parece que Patricia está llegando a un buen momentum, vos empezás a ver... Vas a una cena por ahí y se te arriba más gente. Sonrisas. Y como decía Perón, lo conocí naranjo. Un flaco venía con una cruz y le decía, no, un jura era, le decía a un indio, por la cruz está Cristo acá. Y el otro le dijo, yo conocí que era naranjo, que no era la cruz de Cristo, que eran unos palos de naranjo que el tipo tenía. Me di cuenta que eran de naranjo, dijo el indio. Y bueno, esto de conocer naranjo, esto yo ya lo viví. Y también vivís que cuando se termina tu función, hay tipos que no te saludan. Es una cosa... Qué impactante eso. Impactante. Sí, vos decís, flaco, no, no te pido que me des nada, pero... Hola. Saludá, qué sé yo. Sí, el cuento ese que ni te traen el café, ¿no? O sea que... Alberto, ¿te parece que está pasando por ese momento de que ya ni te traen el café? Todos pasan por ese momento. Este... No me acuerdo quién era que decía que tenía el máximo poder de un país, pero cuando tocaba el timbre para que te traiga el café, si no venía, se había acabado todo su poder. Creo que era Menemel que usaba esa expresión. Sí, pero era una vieja... Es una vieja frase. Era como Perón, Menem, que tomaba frases de Aristóteles y decía, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Como escribió Sócrates, decía Menem, pero bueno, un recuerdo, un recuerdo. Sí. No, pero digo, y cuando ves que el presidente juega a la posibilidad de la reelección, ¿qué ves ahí? No, un chiste. Creo que no juega. Pero bueno, es el famoso tema de evitar el pato rengo. El pato rengo le llaman que al final de tu mandato, si vos no mostrás que tenés poder, es como que te pasan por encima. Porque este tipo ya se está yendo. Este, como los patos que se van así, chuecos. entonces, este, creo que debe ser para eso, para evitar el pato rengo. Hoy, marzo 2023, ¿Cristina fue? Cristina no le propone nada al futuro de los argentinos. Cristina lo que propone es ataquemos a quienes me atacan o a los que me critican o a los que dicen que cometí un delito o a los que no son nuestros. Eso es una de las propuestas que le hace el pueblo argentino. La otra propuesta que le hace el pueblo argentino es hagamos como que tenemos que hacer de vuelta lo que se hacía en 1940. Estamos en una época de manipulación de la materia, de lo genoma, de la computación multimilacional, no sé qué cosa, llegando a las estrellas y todo eso y entonces vos decís bueno, hagamos lo que se hacía en 1940. Es una utopía retardataria, una utopía para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso no es una propuesta para la Argentina, para los chicos que necesitan estudiar robótica, que necesitan la mente para el funcionamiento en redes de las computadoras, otra cosa, ¿no? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Cómo se anda en carreta? ¿Qué sentido tiene eso? O no estén vinculados con el mundo, ¿cómo no va a estar vinculado con el mundo? Pero digo, ¿fue políticamente? Bueno, no me gusta decir fue porque es una persona, yo respeto a mis adversarios políticos, pero si vos no propones nada de futuro, ya está, fuiste para el futuro. Cuando ella dice lo que dice, muchas veces torciendo la realidad, aritméticamente probable, quiero decir, o sea, ¿se lo cree o es su único a ella no lo cree? No, 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 no porque miente, evidentemente. El otro día yo estaba en la televisión, estábamos un programa grabando y me pasan un cachito de Cristina que estaba hablando en ese momento en el último acto, en el último acto que estuvo y decía, cuando yo me fui dejé lleno de reservas al Banco Central y cuando se fue, que llegamos nosotros, el Banco Central tenía menos 5 mil millones de dólares, o sea, menos 5 mil, el Banco Central tiene su plata y además tiene la plata de la gente en la que deposita la gente plazos fijos en dólares, eso lo tiene en una cajita aparte y se habían afanado de esa cajita de la gente 5 mil palos y se decía, estaba lleno del Banco Central de plata, eso es evidente que es mentira, pero bueno, pero eso es una de las miles de cosas que dice, pero de muchas, todo el tiempo dice mentira. ¿Se lo cree o es una actuación? No, no, yo creo que ella descubrió que puede decir cualquier cosa y que no tiene consecuencias y yo creo que el hombre se mueve por estímulos positivos y negativos, cuando vos querés gestionar algo tenés que estimular que las cosas sucedan o no sucedan, si no, no podés gestionar y Cristina se da cuenta que ella esas mentiras y todo ese show, ese stand-up que hace no le genera ningún efecto negativo y mucha gente dice, qué inteligente esta señora, bueno, que no tiene ni idea si había plata o no, toda la gente que la estaba oyendo, ¿qué sabe si el día que se fue había o no reserva del Banco Central o cuánto había? y no lo va a ir a verificar nadie, entonces ella miente y listo, ya está. ¿Es inteligente? Hay que ver la definición de inteligencia, para mí la inteligencia es percibir la realidad, esa es la definición de inteligencia que yo me doy, en ese sentido no es muy inteligente pero se ve que en otro sentido sí es inteligente, sabe cómo manipular, sabe cómo decir esas cosas y que haya mucha gente que la apoye, sabe hablar de una manera que aunque no se entienda demasiado parece como que dice cosas es inteligente es inteligente para manejar el poder o sea ciertos aspectos de la realidad los entiende muy bien es inteligente con las habilidades humanas o sea sí es inteligente para muchas cosas a lo mejor nadie es inteligente en todo en todo viste ella es inteligente en algunas cosas solamente los santos deben ser inteligentes en todo pero no es el caso asumo que te habrá pasado porque sos un tipo muy accesible de mucho diálogo algunas veces te criticaron eso que un militante de buena leche un militante K dice no este Federico Cristina no afanó yo lo que diría es definí la palabra afanó te la contesto apropiarse en virtud de la función pública de dinero del Estado si te puede decir ella personalmente no agarró el bolso su secretario tenía 200 millones de dólares eso está comprobado secretario 200 millones de dólares ¿no? este 200 millones de dólares es una cifra que a mí me asusta un millón de dólares 200 millones de dólares lo tiene el secretario bueno ella no tiene nada que ver entonces bueno yo creo a lo mejor es verdad que no agarraba la plata ¿no? pero difícil no darse cuenta de que algo raro pasaba por ahí bueno en la causa de vialidad aparece una parte de algo que es más potente todavía digo le concedes a un tipo que no tenía ninguna experiencia en la obra pública vial carterizas la obra en Santa Cruz le das pagos privilegiados incluso obras no hechas y este señor contrata con los hoteles de quien vos sos titular es raro ¿no? es muy raro es lo que está investigando la justicia investigando lo que ya investigó la justicia lo que ahora tienen que terminar los juicios algunos ya se hicieron el de vialidad se hizo falta nosotros que el señor Báez sea el tipo más rico de la Argentina no resiste el análisis sencillamente por eso te dice el militante Cristina no afanó ¿qué le decís? preguntar a Báez ¿tenés opinión de Máximo Kirchner? lo conozco muy poco lo he saludado dos, tres veces lo conozco muy poco a mí me parece que que no es una persona para menospreciar me parece que es un es un tipo que entiende de poder tiene liderazgo porque mucha gente lo ha seguido y ha creado una organización te van a decir bueno la creo con la plata del Estado que eso es fenómeno pero digo tuvo ese liderazgo tiene ideas muy muy de la izquierda de los sesentas de los setentas no creen en el funcionamiento de los países occidentales desde la guerra hasta ahora no sé que no sé cuál es utopía algún país socialista de los que miles que fracasaron pero pero bueno no es una persona que yo menospreciaría me merece respeto mi opinión es que la gestión de Alberto Fernández es la peor presidencia desde la recuperación de la democracia por razones económicas sociales por el descuelgue internacional es el peor presidente de la recuperación de la democracia yo creo que sí creo que que hay momentos de desintegración de la Argentina como por ejemplo Isabeliti López-Rega estoy hablando de las democracias no de las sí, obvio y creo que este es un momento de mucha desintegración hay desintegración en la seguridad por el narco y por lo que eso implica en la destrucción de la sociedad donde eso se desarrolla y en las familias hay destrucción en la producción como decía al principio los empresarios están moviendo guita de un lado para otro especulando comprando tal cosa consiguiéndose un permiso pero no están produciendo hay destrucción en el lenguaje uno de los lenguajes el lenguaje de la economía es el valor del dinero el dinero no vale nada entonces no hay comunicación entonces no se puede no se puede construir no se puede cooperar en la economía que para eso es la economía o sea hay mucha hay destrucción en la educación de una manera alarmante alarmante 16% de los chicos termina el secundario en tiempo entiende textos y hace las operaciones matemáticas básicas 16% de los argentinos la mitad de los chicos no termina el secundario entonces vos decís eso no y hay teorías que llevan a que eso suceda teorías de educadores pensadores no se que pedagogos que llevan a que eso suceda bueno tipo no no entienden textos es una tragedia bueno es una tragedia entonces hay mucha descomposición y bueno hay que salir de la descomposición pero digo no digo no una cosa y no depende de un partido de un grupito depende de un liderazgo pero después quien tiene que llevar adelante la tarea es la sociedad no es el líder claro pero digo no hay identidad pero hay analogía entre la desintegración de Isabel y la desintegración de Alberto bueno la desintegración de Isabel tuvo esa cosa de hiperinflación y a eso le sumó la destrucción de las reglas y del Estado imagínate que la triple A era un grupo parapolicial manejado desde un ministerio del gobierno nacional que mataban a gente por la calle una manga de bandoleros que bueno después se los conocía sabía quiénes eran este ¿qué ¿qué te queda después de eso? lo que vino después que era más de lo mismo a nivel estratosférico y bueno ¿va a tener luna de miel Patricia Horacio X el que asuma el 10 de diciembre ¿tiene luna de miel o no tiene opción más que de movida? yo creo que va a haber luna de miel hay que utilizar la luna de miel para hacer el amor rápido si crees que te podés relajar y qué sé yo qué y esperar a que qué sé yo gozar del verano chau él lo que digo se lidera con el éxito esta vez o sea no te puedes equivocar no te puedes equivocar ¿qué no hacer del 10 de diciembre de 2015? ¿qué no hacer? no 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 pensar que vas a tener muchos años para hacer lo que tenés que hacer lo tenés que hacer todo bien de entrada todo bien el día uno todo bien el día uno y si sos de esos políticos que no quieren poner en juego su capital político si sos de esos que dicen no hay que decir las cosas de una manera para que la gente no se asuste que que no piensen mal de mí si los tipos empiezan a pensar más en su poder que en lo que tienen que hacer seamos futbolí entonces ¿te estás hablando Horacio? no cualquiera cualquiera que le toque yo sé que Patisa ella no va a hacer eso bueno la conozco y la mirás y te das cuenta que ella no va a hacer eso pero pero o sea el desafío para ella es el mismo o haces todo bien desde el primer minuto este o corres mucho riesgo y tu país corre mucho riesgo pero te imaginas no sé un plan de shock de estabilización lo que fuera convertibilidad dolarización X desconozco tiene que ser el 10 de diciembre ante el congreso anunciado yo creo que sí yo creo que hay que dejar en claro me parece un buen momento dejarlo en claro ante el congreso este nosotros vamos a una argentina que funcione de esta manera que gane plata el tipo que produzca y satisfaga las necesidades de los argentinos este que el que quiere ganar plata por un atajo le vamos a cortar la mano que vamos a estabilizar la moneda que lo mismo que tenemos un kilo que pesa un kilo o vas a tener una moneda que pesa una moneda y todo el mundo va a poder hablar sabiendo que un kilo es un kilo y un metro es un metro este el valor de la moneda está puesto en la constitución en el mismo artículo de los pesos y medidas cuando dice la argentina el congreso tiene que fijar los pesos y medidas tiene que decir que un kilo pesa un kilo un metro y un metro y que una moneda vale lo que va entonces este vamos a hacer eso vamos a combatir el narco vamos a a transformar la educación de una manera enorme pagando deudas del pasado y preparándonos para las oportunidades del futuro simultáneamente es un enorme esfuerzo que hay que hacer y lo vamos a hacer lo van a hacer los argentinos y bueno eso debería cambiar la Argentina muy sustancialmente después las medidas tienen una secuencia vos no vos no no tirás todas las balas en el primer minuto vos tenés una secuencia de hechos hay ciertas cosas que requieren que otras hayan pasado antes y bueno entonces tenés que hacer la secuencia y hacerlo bien eso es un tema de técnicos buenos que creo que tenemos ¿tenés nietos? no lamentablemente no tengo tres hijos ya todos en la edad de tener hijos el más chico no el día de 22 ahora se vio no sabía ¿por qué? si yo tuve yo lo tuve a él a él no a mi primer hijo a los 21 22 ¿y a qué se pareció ese día que te dijeron te presento a tu hijo? no se pareció nada porque tenés un amor que anula tu personalidad vos no sos más importante es más importante tu hijo y eso eso es un cambio ¿no? y nada porque es un chiquitito así feísimo ¿viste? cuando son los chiquitos cuando nacen si son feos digamoslo digamos todos salvo mi hija que nació de cola y entonces la cara era perfecta pero en general viste un chiquito feo y bueno ese chiquito feo pasa a ser mucho más importante que vos vos empezás a a decir lo que tengo que hacer es que este chiquito lo vaya bien ¿qué? es el máximo amor entregar todo para que al otro lo vaya bien ¿no? esa es la definición de amor pero digo ¿qué lección para el ego? ¿no? esta cosa de decir ¿sabés qué? ahora sos tú sos reparto sí pero pero hay un super ego que es que que vos sabes que la manera más profunda de ser feliz es queriendo que el otro sea feliz o sea el amor es el super ego lástima que uno no se da cuenta entonces vos estás en el ego en el egoísmo en la cosa chiquita en el qué sé yo qué cuando en realidad te deberías dar cuenta que si vos entregás todo lo que tenés por los demás o por la gente que querés sería el máximo de tu felicidad pero bueno no nos animamos a tanto amor ¿no? y no llegamos al super super ego somos unos idiotas si fuéramos todos santos seríamos mucho más felices ¿22 tiene el más chico? 22 seguro me equivoqué tiene 23 bueno viste siempre a los padres se les permite te dice papá me quiero ir del país tiene 23 seguro este tiene 23 y voy a estar por cumplir 24 me quiero ir del país y aspiraría a que me lo diga para tener una experiencia yo creo que es bueno creo que el mundo se ha conectado que todo el mundo tiene que conocer el resto del planeta y las otras culturas y la experiencia de estar vos solo sin apoyo de nadie y bueno eso me parece bien si me decís nunca más voy a volver a la Argentina yo soy un nacionalista y un patriota y me molestaría no con él me molestaría cómo alguien se va a perder la Argentina si sos argentino pero qué sé yo por supuesto sé feliz ese es el final de la relación con tu hijo el principio quiero decir la finalidad es que sea feliz punto obvio como sé que te gusta la poesía versos propios o ajenos el amor es es la vida es la vida es la vida porque porque es lo que queda después de la muerte y algunos dicen que es lo que existía antes de nacer para mí el amor es eso es lo eterno ¿miedo a morir? no te asustás en el momento me ha pasado aquello de atragantarte ¿viste? y te parece que te vas a morir y te agarra como pero pero no conceptualmente no no es un tránsito es un pasaje la vida la vida nuestra vida cuando cuando nacés empezás a morir lo único es cierto cada respiración que tenés es una respiración menos ¿no? te vas oxidando y bueno y y la finalidad del del nacimiento es caminar hacia la muerte lo lo maravilloso de los que creemos las cosas más espiritual es que es que no es el fin que es un pasaje de lo eterno a lo eterno los que no creen nada no sé qué decirles no sé qué decirte ¿el amor es una decisión o es algo que excede la voluntad? el amor lo tenés vos adentro y es un potencial si sos sabio usás tu potencial si no te jodés ¿se puede estar enamorado de dos mujeres al mismo tiempo? podés querer podés querer yo creo que estar enamorado es es como un estadio también es como es como un pasaje el enamoramiento es como un deslumbramiento en el que se anula la razón ¿no? vos te parece estás todo el día pensando en esa persona que te parece que que no hay nada más que eso y entonces por supuesto no ves ningún defecto de la persona ni nada después con la vida poquito a poco te vas dando cuenta viste que te usó el cepillo de dientes bueno y tiene defectos y bueno y entonces al final uno se te pasa esa locura afortunadamente claro yo no sé cómo sería permanente sería imposible un estado de enajenación el que no le haya pasado tiene que leer un libro de Goethe que se llama Werther un tipo que escribe ahí la pasión esa enferma que se yo apasionante también pasión apasionante pero bueno al final vos querés y querer es otra variedad de amor algunos dicen que ese enamoramiento esa pasión esa pasión es como una enfermedad y el amor es más permanente y además es a más cosas a más la vida a más a Dios a más al mundo a más a tus hijos a más a tu pueblo a más por supuesto a tus amores a tus mujeres o a los varones o lo que sea y bueno uno tiene que amar a todo al fin del día o sea se puede amar a dos mujeres sí a dos mujeres a quince hombres a tres perros no no yo hablaba de la cuestión de poliamor no te veo no creo que sea poliamor no sé qué es poliamor qué sé yo poliamor si quiere decir que eres de la misma manera dos personas me parece que eso no no yo soy de tu escudería quiero decirte creo que el amor tiene un algo de exclusividad después puede haber otra cosa el amor el amor de dos personas tiene tiene algo de exclusividad absolutamente después puede haber otra cosa atracción física sí sí vos te podés equivocar o es este qué sé yo estás privilegiando tu tu propio ego sobre el otro le llamás amor de una cosa que en definitiva no es amor porque es como un desamor esa cosa de vos querés estar feliz aunque el otro no lo sea bueno eso no es amor ¿no? es otra cosa pero de pareja abierta ni hablar yo no sé qué sé yo no tengo idea me gusta me gusta el no sé no hay mucha gente que diga no sé porque digo qué sé yo no sé hoy me parece que no a mí me parece que no pero pero no no sé lo que siente otra gente qué sé yo lo que puede sentir no sé te doy te doy un millón de dólares en este momento aquí bien habidos puedo justificar el origen ¿a quién se lo das y por qué? a mis hijos para tratar de que tengan un poco de seguridad uno siempre está corriendo atrás de la seguridad tengo tres 300 mil cada uno un algo un algo una tranquilidad para una situación de necesidad no es muy no es muy apasionante lo que dije pero es lo que haría seguramente ¿só fácil de decir te amo a tus hijos? los amo no sé si soy fácil de decir te amo yo a mi viejo nunca le dije te amo ni quiero que me haya dicho a mí qué sé yo pero lo amaba y lo amo todavía este no sé yo amo a mis hijos por ahí no les estoy diciendo te amo te amo creo que lo saben espero si gracias y lo decís ahora lo primero que hacer ¿qué aprendiste de tu viejo? de mi viejo aprendí una cosa de sencillez que él tenía que yo le le admiro de alguna manera y una cosa de patriotismo de entrega a su país y a trabajar a trabajar trabajé con él desde que tengo 16 años desde que tenía 16 años y con él aprendí las cosas de mi profesión él trabajaba mucho yo trabajé mucho miles de cosas aprendí discusiones autores ¿quién no debería dejar de leer? viste a mí me pasa digo no te vas a perder de leer tal cosa ¿quién no debería dejar de leer que vale la pena? ¿vos? o el que te está viendo no pues viste que cada uno tiene sus intereses qué sé yo yo intenté leer la Biblia varias veces y la primera parte no me gustó algunas cosas en los evangelios creo que sí hay que leer creo que hay que leer algunas poesías hay que leer de Siderata hay que leer If que se llama Si de Rudyard Kipling hay que leer Holderling que es un poeta alemán a mí me deslumbró un escritor alemán que se llama Junger hay que leer todo el tiempo hay que leer es comunicarte con otras personas y depende del momento hay momentos que querés leer novelas policiales qué sé yo claro no sé asumo que no cambiaste de opinión de la última vez que viniste pero nos morimos y qué pasa no, no cambié de opinión fusionás con Dios adentro después de que vine leí algo de Heidegger que dice de alguna manera confusa es muy difícil de leer el tipo dice adentro de uno está el ser y el ser es algo divino entonces yo creo que eso divino que cada uno tiene adentro se encuentra con lo divino punto por eso lo que está en el otro lado es la eternidad ¿estás seguro que Dios existe? estoy seguro que Dios existe lo siento si no existiera sería una gran decepción hay un gran entrevistador que falleció que hacía entrevistas en el actor studio en Nueva York decía si Dios existe ¿qué crees que te dirá en las puertas del cielo? hiciste muchas macanas pero bueno la peleaste por el buen lado avanti de la pelea de la pelea Gracias.